saludos perla tijerina cómo te encuentras platicanos un poco de tu travesía aquí en la cima del ciplatepe cómo has estado mi reto con cargantura consiste en los primeros días en la cima estoy a 15 metros de la cumbre por seguridad este es mi día 21 me faltan 11 días para bajar me siento muy bien, muy contenta, muy entera, muy feliz muy en paz conmigo estoy muy agradecida con todos ustedes porque cada que suben y me suben algo se ponen un granito de arena para este reto este reto es de todos órale, saludos perla, que estés de lo mejor gracias